hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragón el resurgir de mema voy a poner a trabajar a estos dragones que tiene en casa tormenta a buscar peces garfios a buscar madera barrilete también a buscar madera y eructo y vómito sube al nivel 22 toma alimentaciones de peces para subir al 23 y al 24 16 horas 30 minutos sería para entrenar por más que no tengo aquí algo sano de fuego al nivel 43 tres alimentaciones de 830 mil peces y 3 de 925 mil para que suba el nivel 45 17 horas 50 minutos por un millón 850 mil maderas digamos si eructo y vómito 16 horas 30 por 720 mil maderas también a entrenar nuevamente esos mismos dragones todos los demás a trabajar que tengo la cubeta y la niñera a la mitad de carga me gusta tenerla un poquito por encima de la mitad por ahí tengo paquete misterioso que abrir y que me van a dar 10 millones de peces 4 runas un objeto defensor 5 millones de maderas y otras bonitas para acumular mil 137 te has dentado está de vuelta y trae un ancha doble que recolecto y atención en los paramos genidos acción frío de muerte no sé cómo no lo pensé antes con ese nombre misión completa para llevarme 15 millones de peces ahí estás te he buscado por todas partes no te acordamos de que habíamos quedado ese vistillo pues yo es que estaba probando mi traje de vuelo y tengo buenas noticias funciona bien con el frío y madre yo te dije que te recibirían con frialdad y por no me digas que no te lo advertí ya lo sé pero es que quería probar el traje guay qué mala idea te tienes que llevar bien con astrid bueno lo intentaré me voy a probar otra vez el traje vaya no aprende este chico sigo mandando a los dragones a trabajar incansablemente por peces y madera ojo que tengo aquí al roba huesos huesos bruto queriendo ser titán que roble vamos a ver si hay suerte pues va a ser que no nuevamente me quedo a puertas 10 millones de peces que me llevo y por 12 horas 20 millones de madera quiero ser roba huesos brutos titán y me está costando un montón esta zona también es ávida en buscadores de peces látigo cazavientos y golpe gélido buscadores de madera como terror nocturno y cuernatronante hasta la derecha a lo mejor tengo algún dragón al que subido ese soto le voy a quitar por 240 millones de más de pescado para conseguir dentro de unos minutos 120 millones de madera a otro repasito más al pasar unas horas distintos dragones que no se queden sin trabajar muy importante y te habrá pasado el tiempo necesario para recoger esos 120 millones de madera que necesito ya verás para qué va a ser muy interesante pero primero que no paren los dragones este repasito por todos mis dragones trabajadores te vas a dar cuenta de los pedazos de niveles que tengo ya a estos buenos y estupendos animales estos dragones fantásticos de fantasía aquí tengo alguno que da tan poquita madera que le voy a dejar que me ocurre vamos que ni se moleste más peces por aquí 149 millones acumulado 150 maderas 267 y medio y ahora por aquí a la derecha estará ese soto que recoger si 120 millones de madera 387 millones eso es lo que necesito para desbloquear la forja para construirla mejor dicho ahora mismo tiene espacio a 0 380 millones y dentro de cuatro horas esta forja se amplía con espacio sin límite pues habrá que esperar y el almacenamiento de hierro también tiene 5 de capacidad se puede mejorar con 450 millones de peces pues habrá que intentarlo muerte verde trae un pez gordo y le vuelvo a mandar a buscar al volcán por ocho horas hombre que desdentado está en casa vamos a ver qué ha traído en esa alforjita chula 15 runas pues te lo agradezco muchacho por haber conseguido esas 15 runas sigo intentando completar la colección del taladraco exótico pero me quedan bastantes recursos que encontrar difumirán 4 horas 30 minutos le mando de gratis de nuevo a desdentado y que te voy a contar que por la derecha hay sorpresa estará terminada la construcción de esa forja sí qué bien pues no sé para qué sirve pero ahí está esa forja construida y pone espacio sin límite antes ponía 0 ahora sin límite eso que quiere decir que a lo mejor ya puedo entrenar dragones de hierro con hierro pues a lo mejor que hay aquí a la derecha la gran forja que cambiará mema bueno pues ya tengo la forja de al ladito de la casa de bocón y el almacenamiento de hierro a ver si puedo finalmente mejorarlo pero eso será más adelante de momento aquí lo voy a dejar he construido la forja espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando dragones el resurgir de mema hasta luego a 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